... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y arrancaremos hoy 360 hablando de la más reciente prueba de supervivencia del presidente Hugo Chávez. Tres fotografías tomadas en algún hospital en Cuba donde se aprecia su delicado estado de salud. El gobierno venezolano mostró ante la televisión las fotos donde se puede ver al mandatario leyendo el diario Granma, junto a sus hijas con integridad de sus funciones, al menos intelectuales. ¿Ganará el chavismo más tiempo con esta prueba de supervivencia? Será nuestro primer tema de debate esta noche. Y nuestro segundo tema de la noche también será acerca de otras fotografías. Pero en esta se ve un conductor de motocicletas Harley-Davidson que casualmente es el negociador y líder de las FARC, Iván Márquez. La revista Semana publicó dos fotografías que están en poder de la fiscalía en donde se aprecia a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, posando en una Harley-Davidson en algún lugar de Venezuela. ¿Qué demuestran estas fotos? ¿Y qué tan lujosas como es la vida realmente que llevan los cabecillas de las FARC bajo la protección del gobierno venezolano? Será nuestro tema de debate al cierre de este programa. Y no se vayan, que ya en segundos empezamos con nuestros invitados. Donde podemos ver a el comandante presidente Hugo Chávez con Rosa Virginia y con María, como les decía. Esto es una fotografía del día de ayer. Vamos a ver entonces la segunda fotografía. Aquí está el comandante con sus hijas y está leyendo el diario Granma y cualquiera de ustedes podrá comprobar que esa es la edición del día de ayer del diario Granma en Cuba, el más importante diario de ese país. Ahí ven al comandante pues informándose. Tenemos otra fotografía también del comandante con sus hijas, con su sonrisa, con su amor por el pueblo de Venezuela. Bueno, dándonos con estas imágenes la tranquilidad y el complemento a la información médica que el compañero Ernesto Villegas acaba de compartir con nosotros. Y la última de las imágenes vemos cómo están leyendo parte de algún artículo del diario Granma del día de ayer. Acabamos de ver las imágenes y por supuesto lo que mostró el gobierno venezolano. Para debatir sobre el tema le doy la bienvenida de inmediato a 360 a Richard Emblin, a Nicolás Botero, al general Jairo Delgado y a Philippe Bolón. Caballeros, qué placer tenerlos hoy viernes para hablar de estos temas y gracias por notar la invitación. Gracias. General, ¿cómo ve usted las fotos? Bueno, mucho se especuló el fiasco de lo que fue la publicación del diario El País. El ABC ha sacado información permanente, especulativa. Es mucho lo que se ha hablado de la salud del presidente Chávez, poco lo que se conocía y ahora salen estas fotos. Yo pensaría que estamos ante lo que podríamos denominar la foto de la urgencia o la foto de la emergencia. Teniendo en cuenta que realmente es el momento, digamos, es el lapso más amplio que ha tenido de ausencia del presidente Chávez y lógicamente ha generado una incertidumbre. Y esto, digamos, ha permitido, considero, tres aspectos. Uno, transmitir tranquilidad a sus seguidores. Otro, mitigar la incertidumbre nacional e internacional. Pero además me parece importante reforzar la transición del chavismo que en este momento es fundamental. Es decir, lo que busca el presidente Chávez y el chavismo es que realmente no se genere una crisis política al interior del chavismo que cause algún deterioro y afecte el proyecto bolivariano que en el plan estratégico buscaría ya, digamos, en el 2019 generar una consolidación del socialismo del siglo XXI. Es importante, Richard, además mirarlo en la coyuntura de si con esto lo que se hace es ganar tiempo. ¿Usted cómo lo percibe? Bueno, yo primero creo que es una foto muy familiar, es un momento muy íntimo y yo creo que eso genera emociones. Cuando uno mira la foto de primer impacto, es una foto como cualquiera que se podría tomar en una clínica, en cualquier parte del mundo, de un familiar que está muy grave. Y qué bueno que le diga a usted que es un experto en el tema de fotografía, que ha sido editor fotográfico también de medios, porque uno realmente lo primero que analizaría sería, bueno, está esta foto manipulada, tiene algún Photoshop, se ve al paciente. Muchos especuló si había perdido 25 kilos o la mitad de su peso corporal, 50, bueno, mucho se ha especulado. Pero lo que usted dice, el tema emocional juega mucho entonces. Totalmente. Yo creo que eso puede ser una foto de cualquier álbum familiar, pero tiene obviamente un propósito político o tiene un impacto global. Es decir, esa es una foto muy íntima de una situación dentro de una clínica que mañana es primera página en todos los medios del mundo. Porque primero sí, es una prueba de sobrevivencia, pero no es una prueba que no es una foto que muestra un presidente en buen estado de salud. Al contrario, está su cuerpo, la posición del cuerpo está muy tieso, él está muy hinchado. No es una foto donde él está hablando, sino que las hijas le están dando ternura. Se dice que no habla, que ese es uno de los puntos. Nicolás, además, cuando uno ve la foto, ya se sabe también que en ese momento el presidente Chávez utiliza una cánula traqueal, una traqueotomía, para poder respirar. Y ahí no se alcanza a ver el tubo. Se ha especulado si se ha maquillado o no la foto, si le han tapado esa parte. Pero el mismo gobierno venezolano lo ha aclarado y ha dicho puntualmente que tiene una traqueotomía. Fundamental. De acuerdo a lo que dice Richard también, pues es un momento muy íntimo, muy familiar. Pero realmente revela o devela muchos velos de incertidumbre acá, que era lo que al interior del Estado venezolano se estaba tratando de dilucidar. Y también a nivel internacional, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que estaba sucediendo? No, evidentemente se sabe y se conocía que el presidente Chávez no estaba bien de salud. Se constata dos meses después, pero también hay que tomar decisiones al interior del Estado venezolano. Esto es una foto, ustedes hasta el momento los tres, vamos a ver, Filipe, coinciden en que esto es una foto sacada a la fuerza. O sea, esto no es una foto que el gobierno venezolano dice, vamos a mostrar la foto del presidente Chávez, porque queremos mostrarla, sino sencillamente está la presión internacional e interna que les tocó tomarle esta foto. Y la prueba es el periódico, es decir, que parece una foto de secuestrados. Mira, aquí está la fecha, aquí está. Es decir, que se notan las sonrisas forzadas de su familia, es decir, las dos hijas sonriendo frente al tículo. No creo que la prensa cubana es tan chistosa, pero bueno. Entonces, ahí se muestra justamente, comparto con el general, es una fuerza forzada o tenía que hacer esa foto por la presión internacional. No me parece tanto una foto familiar, es realmente como una foto de secuestrados. Aquí estoy, aquí está en vivo, aquí está... ¿Qué tanto gana tiempo con esa foto, Filipe, en su opinión? ¿Qué tanto gana tiempo? Yo no sé, en la comunidad venezolana, en la comunidad francesa, es decir, que sería catastrófico. En Francia ya veríamos que el presidente está en un estado que no puede asumir su rol y su función, porque no habló. Entonces, no sé cómo lo va a interpretar a nivel internacional y en Francia en particular, podemos asumir que aquí es un presidente que es incapaz de asumir su propio poder. Sí, reitera, reitera, reitera su minusvalía. Es decir, la foto reitera la minusvalía del presidente. ¿Vomentaria o a futuro? Es que, digamos, teniendo en cuenta que son 60 días, es un lapso muy prolongado y el deterioro es mayor. Me parece que la condición tiende a ser un poco más difícil, más crítica, a no tener un espacio de recuperación en su salud. Y esa es la preocupación del chavismo. Me parece que sí necesitan ganar un poco de tiempo para que Nicolás Maduro asuma un poco más de reconocimiento, o tenga más reconocimiento, digamos, al interior del chavismo, al interior, digamos, del país, y lograr que esa transición del chavismo no sea traumática. Realmente uno no diría si transición o sucesión del chavismo. Uno, yo pensaría, digamos, que el comportamiento del chavismo a partir de la elección de 20 gobernadores, de los 23 que hay, estaría señalando, digamos, que en un proceso electoral que uno vería muy pronto, muy pronto pueda haber un proceso electoral para la asociación del presidente, realmente Nicolás Maduro, por la forma como la institucionalidad chavista, digamos, tiene el dominio y el control, básicamente, en fuerzas militares, en el sector judicial y en el sector legislativo. Volverían a ganar, exactamente, volvería a ganar. Veamos declaraciones del ministro Villegas de Venezuela justamente frente a esas fotografías de este tema. Después de dos meses de un complicado proceso posoperatorio, el paciente se mantiene consciente, con integridad de las funciones intelectuales, en estrecha comunicación con su equipo de gobierno y al frente de las tareas fundamentales inherentes a su cargo. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela agradece al pueblo venezolano el amor, la serenidad, la madurez y la interesa con que ha acompañado al comandante Chávez en esta batalla y lo invita a mantenerse en oración por su salud. Es increíble que cuando uno hable del tema de la salud del presidente Chávez, use la palabra especulación, porque normalmente cuando uno va a hablar de un jefe de Estado, no debería especular, pero aquí todo entra en el campo de la especulación. Yo les pregunto lo siguiente, cuando uno ve estas imágenes y entra en la especulación de si va a regresar a Venezuela, va a renunciar y se van a convocar elecciones, que es uno de los escenarios posibles que más han considerado todos los analistas. Pero después de ver esta fotografía uno se pregunta a este señor en qué momento se va a poder levantar de esa cama, porque ahí es donde está la pregunta, ¿en qué momento va a regresar a Venezuela si es que va a renunciar después de ver esta foto y se cree que va a volver en una semana o en dos semanas? Ya lo mataron, dicen al paciente, no hablan de presidente, ya como presidente desapareció, parece. Entonces, sí, pues, viendo la fotografía hicimos netamente como el mensaje subliminal dentro de la foto, pues sí, estoy de acuerdo con el general, es una foto también muy forzada. Es decir, claro, tenían que poner el periódico con la fecha para mostrar al pueblo que fue tomado, porque si no, pues salen las dudas de que esto fue tomado el año pasado. Entonces, bueno, sí, pero al mismo tiempo se nota que este presidente no vuelve al poder. Es decir, yo lo veo ya muy difícil. A veces dijo que no puede hablar. Yo les pregunto a ustedes. Es que primero hay que ver si realmente está en pleno uso de todas sus facultades. No puede hablar, no se puede mover o se podrá levantar. Pero si no pudo hablar, ¿cómo hizo para dar las instrucciones para nombrar a todos los que nombró? Porque es que esto, sencillamente, si ahora está bien, lo que se suponía es que hace un mes y medio o dos meses recién empezó, no estaba nada bien. Si este es el escenario donde está bien, explíquenme ustedes, hace un mes y medio cómo pudo dar instrucciones para que quedara el señor Maduro o para que se nombrara al señor Elías Jagua en la Cancillería. ¿Cómo dio las instrucciones? No dio las instrucciones. No dio las instrucciones. No dio las instrucciones acá. Por eso se dice también, en medio de todo es una especulación de un presidente o de un paciente, como dice Filipe, ¿cierto? La especulación también de si va a regresar en pleno uso de sus facultades al poder, si la transición va a ser tan traumática o no lo va a ser, si está ganando terreno el chavismo en Venezuela o si realmente hay que convocar a nuevas elecciones. O sea, a eso es a lo que yo me refería hace un momento con que Venezuela tiene que tomar decisiones. Es el momento de tomar las decisiones. ¿Qué decisiones puede tomar, general, si en este momento, por lo menos lo que parece ser es que hay un limbo, pero un limbo que puede durar infinitamente? Indudablemente, pero yo pensaría, digamos, que el papel estratégico de Cuba es esencial en esta transición. Primero, yo pensaría que el hecho de que él esté en Cuba y que Fidel Castro se constituya en su mentor político y ideológico, el presidente Chávez, hace que realmente tengamos un modelo calcado de lo que sucede en Cuba. Es decir, Fidel Castro tiene que hacerse a un lado por su minusvalía. Esto le va a pasar a Hugo Chávez. Exactamente. Él tiene que hacerse a un lado por su minusvalía. Pues no hay un Raúl Castro, no hay, digamos, un nexo de cosanguinidad porque Adán Chávez, digamos, no tiene como esa misma, ese mismo reconocimiento dentro del chavismo y dentro de Venezuela. Y él escoge antes, digamos, en el anuncio, en el día del anuncio, en diciembre, creo que es diciembre. Sí se maduró. Sí se maduró. Pero además, digamos, se notó la angustia del presidente Chávez. Es decir, lo que estaba diciendo en ese momento era de angustia. Él reconocía que iba a suceder cosas malas. Señala a Nicolás Maduro como el gran designado y esto tiene un sentido muy lógico. Cuéntemelo rápido antes de que hagamos la pausa. No, digamos, él lo escoge por su extracción popular. Él podría haber escogido a Diosdado Cabello, pero, digamos, ese enroque que yo llamo el enroque militar no le servía. Y ya me cuenta usted también si eso tiene que ver mucho con el reconocimiento de Nicolás Maduro en la cartera internacional y lo que podía significar en el eje de Venezuela, en las relaciones internacionales. Hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360, por supuesto, para seguir hablando de esta fotografía. La fotografía que hemos estado viendo en todo el mundo. La primera fotografía que publica el gobierno de Venezuela, el presidente Hugo Chávez. Bueno, fíjate, el comunicador lo expresa bien. Él tiene dificultad para comunicarse verbalmente, ¿no? Sin embargo, se da a entender, estamos con él. O sea, uno lo que tiene es que poner la atención y él comunica perfectamente sus decisiones. Cuando no las escribe también, en algún momento él reflexiona, escribe algunas cosas, las comparte con nosotros. Pero él perfectamente se comunica y se da a entender. No tiene, bueno, la voz que lo caracteriza. Esto es un proceso que es reversible y nosotros esperamos, bueno, volverlo a escuchar. Regresamos a 360 y ahí están las declaraciones y yo lo que le pregunto es, ¿ustedes le creen? Yo creo que es muy complicado. Yo, no, un poquito como mi sensación de la imagen, porque yo creo que cada imagen transmite una emoción. Y no, aquí no hay Photoshop, aquí no hay una manipulación digital como la que vimos con el periódico de España en el país. Sino que eso es un instante en los últimos horas o meses o días o semanas de Hugo Chávez. Mucho se ha especulado, y yo le pregunto entonces, porque usted está diciendo que eso es como el escenario final. ¿Usted no cree que el presidente Chávez, después de ver esta fotografía, tenga la posibilidad de volverse a ver en unos días o en unas semanas? ¿Dando otra vez discursos de ocho horas en Caracas? Sí, yo no lo veo así. Yo creo que normalmente cuando un presidente es muy terminal, enfermo, hay momentos de familia, la familia lo rodea, le dan cariño, le tocan el rostro, le muestran amor, porque es una persona que está terminalmente enfermo. En este caso, pues el cáncer puede estar... Aquí no sería solamente un presidente, prácticamente podríamos... es un movimiento. Es todo una... Justamente como lo dices, el problema es que es un país y un movimiento. Es decir, ¿cuánto tiempo puede esperar el país, el movimiento, para que se recupere? Si se recupera. Es decir, que a mí me parece absurdo justamente que continúe en el poder, dado que no está en estado en este momento de retomar el poder. Y no se sabe, puede ser que se mejore, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Un año, dos años, tres años? ¿Cuánto tiempo puede esperar el país? La crisis política del estado ya lleva 60 días. ¿Más? ¿69? ¿Y la política internacional? ¿No está? Muy rápido. ¿En 69 días, pero no se está legislando? Tomando un poco el análisis de Richard en cuanto a las emociones que transmiten las fotos, uno diría que este estado un poco calamitoso, uno pensaría que estimula un poco la reacción a la lástima en Venezuela y un poco inclinarse nuevamente al chavismo, ¿no? Digamos, ese impacto... Apoyarlo. Y es que algo así como de la perspectiva antropológica se habla del mito, del mito psicológico. Y en este caso, digamos, el mito psicológico produce un orden social o un orden mental. Y me parece que eso están haciendo con Chávez en este momento. Generar ese gran mito que entre movimiento y Chávez no sabemos hasta dónde va el movimiento y hasta dónde está Chávez, que esa es como la tercera conclusión, digamos. Es interesante lo que usted plantea porque desde un inicio usted ha dicho mérito se parece mucho al tema de Fidel Castro cuando él iba saliendo y uno sí, hay muchas fotos de Fidel en el mismo estado. Ahora, veámoslo en una coyuntura actual. El tema de lo que fue la devaluación del Bolívar en Venezuela ha sido un golpe muy duro esta semana. Y no podemos desconocer también que hemos visto una veintena de estudiantes universitarios que permanecen encadenados en frente a la embajada de Cuba haciendo pues toda una manifestación en contra de la injerencia de Cuba. Es decir, en este momento hay movilizaciones y hay unos elementos que están generando un descontento un poco mayor de lo normal en Venezuela. ¿Cómo juegan esos elementos en este momento también que haya llegado a forzar a sacar esta forma? Bueno, yo creo que si Chávez logra levantarse a la cama y volver a Venezuela pues es un logro increíble de la medicina en Cuba y de la fortaleza de este señor que siempre ha sido un hombre muy robusto en el sentido que cuando tú lo ves ahora pues tiene todavía su físico, su fuerza, pero se nota que es un hombre completamente que ha salido de una coma inducido y seguramente va a volver a una coma inducido. Si está forzado a la fortaleza... A usted lo que está diciendo es que a usted le parece que lo despertaron. No, es verdad, básicamente, sí, sí, la verdad, es una lástima. Yo vuelvo también al general que pues uno nunca burla de una imagen de una persona que está gravemente enfermo. Por supuesto. O sea, yo sí creo que esta imagen es de un impacto emocional continental y hasta la persona que es el más anti-chavista, el más déjeme, no puede, pues tiene que sentir alguna... Pero, a ver, entonces, pero, 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 pero Richard, usted también lo está poniendo en un contexto. Sí, pero Chávez siempre va a hablar de los sentimientos. No, no, pero el chavismo. Para mí no tiene ninguna dosis de propaganda. Esto no es una propaganda. Azán, Chávez y el chavísimo juegan con los sentimientos, no con la acción real, con la población. Son sentimientos, son justamente apoyos económicos, pero de... No, yo no lo veo como proclamación. Este señor lleva ya cuatro meses bastante enfermo y yo creo que el mundo entero está diciendo hace 15 días hoy, pero ¿qué pasó? Pero es que... Pero ¿dónde están los elementos de desestabilización en Venezuela? Enrique Capriles decía hoy, en su cuenta de Twitter, yo me medí con el presidente Chávez. Yo no me medí con los incapaces que están ahora tomando las medidas en Venezuela. Es decir, porque es que el tema de la devaluación y todo eso ya no pueden echarle la culpa al enfermo. No pueden decir, el señor que está postrado en la cama fue el que tomó las medidas. Tienen que asumirlas el señor Maduro o tendrá que asumirlas cualquiera de los que están en el control del país en ese momento. Totalmente igual. Y esas medidas, la pregunta va, esas medidas y esos actos de responsabilidad, ya los pueden realmente empezar a la población a decir, estos son unos incapaces. Y ahí viene un riesgo grande porque entonces, digamos, la continuidad del chavismo tendría que hacerse por unas líneas de radicalización, que es muy riesgoso. Es decir, si quedara Nicolás Maduro, él tendría que radicalizarse, incluso en los primeros días, el año pasado, los primeros días, cuando estaba como encargado, él amenazó ya a la oposición, que si no lo reconocía como presidente, pues iban a tener... ¿A la fuerza? Exactamente. Y ese es un riesgo alto que hay. Es decir, si el chavismo se radicaliza para poderse sostener... Porque otro aspecto que me parece importante de esta foto es que el chavismo sin Chávez... Pierde vigencia. ...no es posible en esa dimensión... No, dura un poquito tiempo. Dura un poquito. Pierde vigencia, por lo tanto, sí, la foto es un elemento de manipulación. Pero pierde vigencia, pero no está rápido. A la parte de los espaldas de la ciudad. No se van a resolver con una fotografía. Sí, pero... Lo que pasa es que la fotografía sale en un momento que ya la gente sabe que el país está ingobernable. Y no hay un gobernador. Pero, Richard, volvemos a punto y se lo pregunto. Entonces, la foto refuerza lo que ya la gente sabe. Puede, cuando uno está diciendo, como lo dicen todos, no es que él puede dar instrucciones, es que él todavía se hace entender, es que no sé qué. Lo que estamos diciendo, entonces, es que esas medidas de la devaluación, ese caos que está pasando en este momento, ¿esas son instrucciones del paciente que está ahí o eso lo tiene que asumir el señor Maduro? Yo le lanzo la pregunta. No, pero es decir, dar instrucciones es... Recordamos que yo te he hablado de la película de Stingberg, E.T., llamarme eso, entonces puede hacer cositas así, pero yo no creo que está en capacidad de tomar decisiones. Se ve en esta fotografía. Yo no lo estoy diciendo yo, lo dice el señor Nicolás Maduro, lo dice el señor Elías Agua, que el que hay instrucciones es el paciente. Sabemos que lo que está funcionando en Venezuela en este momento es el chavismo, que va a durar, si se muere, unos años y después desaparecerá. Pero en este momento necesita este personaje, este caudillo de Chávez. Y entonces, obviamente, van a justificar que las decisiones lo están tomando furada o furada. Pero en este momento lo necesitan, lo volvieron o a despertar o a poner en la luz pública, pero el estado en que está, está muy mal. Se ve aquí que no puede tomar ninguna decisión. Es decir, en las fotografías no se ve tomar decisiones. No podemos generalizar, porque la persona enfermo puede recomendar... En Francia, en Francia. En Francia, en Francia. En Francia, en Francia, puede dar unos órdenes. Ahí está. Todo lo espero tomando. Todo lo bien tomando con espero. ¿Qué es lo que está haciendo? Han dicho que ha tomado todas las medidas. Inclusive le han ido a pedir instrucciones para la reunión de la CELAC. Absolutamente. Todos van y le piden instrucciones al señor que está ahí en la fotografía. Entonces uno se pregunta si realmente ese señor está en capacidad de instrucciones. Y las consecuencias de la foto, digamos. Si va a marcar una tendencia mayor a que el presidente realmente cayó en una crisis más grave de su salud o va a fortalecer la tendencia de que se va a recuperar. Y uno diría que por la lectura que usted ha hecho como experto, Richard, realmente se va a profundizar la tendencia del deterioro. Un punto. La tendencia del principio, del fin. Se nos acaba este bloque y quiero preguntarle a Nicolás para que concluyos este debate y filir brevemente. Aquí hay un testamento político, un testamento político, que lo dejó escrito Chávez y es que su sucesor es Maduro y demás y demás y demás. ¿Usted cree que ese testamento político en este momento está en peligro? En este momento es lo que justamente con esta foto lo que están tratando de hacer es buscar la estabilidad para que llegue Nicolás Maduro al poder y la transición, como decía inicialmente el general, no sea tan traumática. ¿Se está de acuerdo? ¿Se han sacado eso? Sí, sí. Pero no, lo que quiere decir es que la gente van a consultar, ¿qué? Van a consultar como los griegos un oráculo. Entonces interpretan sus reacciones, pero él está incapaz de tomar decisión en este momento. Vamos a la pausa, porque cuando volvamos, tenemos otras fotografías. Estas de un burgués, porque en las FARC también existe la burguesía, y les gustan las motocicletas. Ya volvemos. Regresamos a 360 grados y estamos viendo una imagen, como dice, las imágenes hablan más que las palabras muchas veces. Pues esta imagen dice mucho, pero ustedes me dirán, ¿qué ven con esa imagen? Richard, ¿usted qué ven en esa imagen? Bueno, primero, yo veo un poquito más de la imagen. Haciendo un poquito de antropología de la imagen, pues se nota que hay una placa que dice Carabobo. Es decir, no estoy hablando del señor en la moto, sino de la placa del carro. No, y si hiciera por su eco. Es un plomado en Venezuela. Mi primera pregunta es, el tipo tiene un uniforme. A mí, el tema de la moto, si vimos en el Caguán, toda la cúpula de las FARC, manejando Suzuki, Daihatsu, Hiluxes, Fronteras, Prados, BMWs, Robadas, Robadas, hay que decirlo. Eso no van las compras en los concesionarios. El tema de la moto parece como que el tipo quiere estar en Colorado manejando la ruta 66. Y que tiene su lado poeta, que quiere ser una especie de madalombrando, manejando su moto a Colorado. Que realmente estaría muy feliz en Utah, en un estado de esos donde tiene autopistas gas. Pero estar un parqueadero, estar una finca en Venezuela, que me parece curioso. Porque eso muestra claramente que las FARC están con uniforme. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Yo pensaría que hay, digamos, dos aspectos preocupantes. Yo pienso que a partir del momento, las FARC deberían incorporar otro día de celebración que se llame el día de la decepción. El día de la desilusión revolucionaria. Es decir, ver al máximo comandante de una guerrilla, quizá caracterizado, pues, como que se ha caracterizado por 50 años, en un salto que jamás imaginó su guerrillerada, sobre todo su guerrillerada, de ver a su comandante, digamos, ostentando unos aspectos que no están en el código revolucionario. ¡Gravísimo! Y el otro aspecto que me parece a mí muy grave es que realmente el discurso de La Habana es totalmente contradictorio. Él está hablando de una guerrilla campesina. Está hablando de unos movimientos agrarios. Está exigiendo y poniendo unos modelos. ¡Mire la foto! ¿Qué campesino está transmitiendo? ¿Qué tipo de campesino colombiano está transmitiendo y más marcas? Y, perdón, la tercera parte que decía trinchar algo de romántico, eso explica por qué se llevó a Tanja Minmeyer. Digamos, la llevada de Tanja Minmeyer obedece al interés de él. Ah, es personal. Romántico. Claro, romántico. Y yo les pregunto algo, Filipe, porque aquí estamos hablando, y lo digo abiertamente, o sea, las comillas aquí ya se quitan. Esto es un antiimperialista. No, no, no. ¿Antiimperialista montado en su jardín? No, aquí me parece que está protegiendo otra comunidad. Es decir, que en Francia tenemos una estigmatización, justamente, de los que tienen motos grandes con bigotes. Entonces, aquí me parece más que está protegiendo la comunidad LGBT. Es decir, que el espectro de Rebelder era en los años 60. Es decir, que ahora mostrarse esto es una vieja frustración, justamente, de los años 60. Ahí puede ser que quiere regresar al inicio de los grupos armados, que son la FARC, que antes tenía una, como si, una ideología real, que ahora son narcotraficantes. Eso lo demuestra. Eso lo demuestra claramente, Nicolás, y se lo pregunto. Es cuando uno, como dice el general, vende un discurso, vende una retórica, y la lucha de clases, y el tema, por supuesto, de esos burgueses que andan derrochando dinero, y uno lo ve montado en esa moto, que es lo primero que uno piensa. No, pues que perdió totalmente todos sus ideales. No hay forma de seguir en la lucha. A mí sí, desde el punto de vista de la imagen, me llama poderosamente la atención el estudio que hace Richard. No solamente el uniforme, el peso en el que está, por ejemplo, el símbolo de las FARC, en una Harley Davidson, un emblema de los Estados Unidos, en un discurso antiglobalizador, en un discurso antiimperialista, vendiendo una idea totalmente diferente en las conversaciones. Usted sabe que me recuerda mucho a esas fotos, y se los pregunto a ustedes. Y también dicen que el realismo, ¿no? Del realismo, de aquella visión del realismo. Entonces, de acuerdo al realismo, pues las cosas hay que verlas tal y como se presentan. ¿Cuál es el discurso de las FARC hoy? No, se los pregunto porque la primera impresión que yo tuve esta mañana cuando vi la foto muy temprana, me hizo acordar de cuando uno ve esas manifestaciones, esas protestas contra los capitalistas, protestas contra el consumo, y son protestas hechas a través del iPad, y ve uno a la gente protestando con un iPhone, y consumiendo todo el capitalismo y protestando contra el consumo. Y pues... No, y digamos, yo pensaría que además está, en términos literales, pateando, pateando los legados, por ejemplo, de Jacobo Arenas, de Manuel Marulanda, cuando uno encuentra a Jacobo Arenas diciendo que los revolucionarios están libres de falacias, Marulanda, a pesar de Marulanda, digamos, advierte un poco que hay que dejar el interés personal, y este muchacho aparece, me hizo acordar como el World Trade Center, en esa época de los yuppies, del World Trade Center, o sea, la guerrilla tiene castas, el secretariado tiene castas, y tenemos una guerrilla yuppie hoy, una guerrilla yuppie, una guerrilla de Herley, de Whisky, una guerrilla totalmente, nada de campesino, pero, de un asado, de un asado, no, pero este señor, hay un dato, hay un dato curioso, ustedes me dirán, si este señor parece haber estado en la selva, ¿cuál es? ustedes me dirán, estamos tomando una generalización, que él es el dueño de la moto, y si podemos, pero ahí cambian muchas cosas, puede ser, puede ser, que la lectura es, que él estaba en una finca en Venezuela, y vio la moto parqueado, y dijo, uy, me voy a montar, por lo menos cinco minutos, hay otro factor, que me parece, si es importante, es, ¿por qué, la fiscalía, en este momento, es el origen de la imagen, cuál es el motivo, de sacarlo ahora, es decir, una cosa, es la foto de Chávez, que está enfermo, terminal, tratando de hablar, con sus hijas, con un periódico, en la página 26, de un periódico, que tiene 23 páginas, y uno sabe, pero usted también lo decía, en alguna forma, usted decía, es tratar de buscar, la foto de Chávez muestra, la supervivencia del caudillo, aquí estamos viendo a alguien, que hace unos días, está hablando, de unos temas, como reforma agraria, para darle, a los más pobres, en Colombia, está hablando, además, de temas de fondo, donde ataca claramente, a la clase política, y burguesa del país, usted que señor se monta, le gusta andar ese, no pueden tener, sus juguetes, no sabemos el discurso, estamos sorriendo sobre esto, pero no sabemos, si está montando, porque no está manejando, no tiene casco, no está manejando, es una foto montada, y montaje, es decir, de alguna forma, no es una foto, si yo viera el tipo, con casco, entrando a la finca, ahí yo digo, miércoles, o compró la moto, pero esto puede ser, no, pero perdón, yo le compro la idea, pero entonces, le pregunto a Richard, Richard, si llega a estar, ese señor, montado, en esa Harley Davidson, y no la está manejando, ni nadie, de quién es la moto, no importa, no importa, es una imagen de poder, es que esto es una imagen, de poder, porque primero, el Porsche, es una moto de lujo, es decir, es una moto costosa, las motos empiezan, los valores de la Harley, empiezan en 15 mil dólares, en adelante, es poder, mira que chévere, pueden llegar a 40 mil, 70 mil, 80 mil dólares, pero además, eso refleja, digamos, una condición, él es el comandante máximo, de una guerrilla campesina, de una guerrilla, de uniforme, estropeado, por el olor, y el sudor del campo, sí, no, es él, pero esto también, es un caballo, que hace mucho ruido, también, ampliemos la foto, si es posible, ampliemos la foto, porque es importante, verlo en coyuntura, ustedes verán las botas, las botas son de caucho, eso es una bota, normalmente, y la bota no tiene barro, en ninguna parte, no puede decir, que ese señor, estaba metido en una finca, o estaba saliendo de caminar, ese señor, está vestido, de esa forma, uniformado de las FARC, en Venezuela, libremente, en una moto, andando por la calle, pues no, no sabemos si andando, no sabemos si está en una moto, aquí se ha criticado, aquí se ha criticado, a gobiernos, por ejemplo, el gobierno pasado, por decir que se acolitaba, y que se patrocinaba, la buena vida, de los terroristas de las FARC, en Venezuela, uno ve esta foto, y que es lo primero, que uno piensa, no, pero, a Sarkozy, le mató una foto, a su inicio, cuando estaba en el barco, del multimillonario, mostrándose, empezando justamente, su mandato, aquí, estoy de acuerdo, es una interpretación, no sabemos si está andando, si solamente se subió, de dos segundos, para ver qué ruido, estaba haciendo esta cosa, entonces, pero además, digamos su perfil, digamos, qué reconocimiento, qué reconocimiento, tiene un comandante máximo, de una guerrilla, y su guerrillerada, cuando está haciendo eso, cuando yo lo quiero ver, como guerrillero, con su fusil, cuando yo lo quiero ver, en donde está, en donde juró, como revolucionario, yo no lo quiero estar, en donde acercamientos, no mando hacer esta foto, no mando hacer esta foto, porque usted, usted conoce el tema, en fondo, este señor, hace cuánto, no está en un combate, no, pues yo creo que, ya casi una década, porque, ya casi una década, una década, viendo en el exterior, y lo que estamos viendo, mire, mire la otra conclusión, lo que estamos viendo, es que para los cabecillas, Venezuela es un paraíso, para los cabecillas de la parte, Venezuela es un paraíso, y convirtieron a Colombia, en un infierno, utilizando menores, utilizando guerrilleros, que andan con apalgatas, que andan con botas de caucho rotas, que andan con uniformes rotos, con un discurso, con un discurso, que hoy, se derrumba, el problema es que no son combatantes, son narcotraficantes, extorsiones, y más, pero no es un combate, con estos comandantes, porque no hablemos, pero no hablamos, en el término de comandantes, en este momento, se están negociando en La Habana, y se están negociando, bajo unos preceptos, que están poniendo en una agenda, y están diciendo, vamos a hablar de reforma agraria, vamos a hablar de cómo queremos, que se reparta la tierra en Colombia, vamos a que, a través de los harley, que desvinculen inmediatamente, a todos los niños, que ellos mismos vincularon en la tierra, que desminen el país, que ellos quieren cultivar, en este momento, y ahí sí, nos podemos hablar, de las harley y edición, que vienen producto, de los actos ilícitos, yo prefiero que tenga harley, que tenga darmas, mejor que tenga darles, yo les pregunto, también, Richard, acá hay un tema de fondo, que no se puede desconocer, y es el negocio, del secuestro, y del narcotráfico, en eso es que termina el negocio, la rentabilidad del narcotráfico, del secuestro de las FARC, en cuentas en el exterior, en artículos de lujo, como todos los... Eso es mejor que armazos, pero seamos, seamos, atrizamos el tema, aquí estamos hablando, de una imagen, sí, en los medios, en Colombia, revelan la foto, porque el fotógrafo, en Venezuela, estaba en la finca, hipótesis, y tomó la foto, donde Iván Márquez, sale con su moto, de Gomelo, como de la misma generación, de todos los javistas, que andan haciendo ruido, a las 3 de la mañana, a las calles de Bogotá, desperteando todo el vecindario, porque tienen que llegar a Villanueva, antes de las 6 de la mañana, pues porque él no puede formar, parte de esa generación, el tema no es... Parece ser que Venezuela sí puede, parece ser que Venezuela sí puede, ahí es el problema, que la imagen es, donde y como, se logró la imagen, y porque los medios colombianos, no dan más información, de la fotografía, es decir, si tú ves una fotografía, de una revista, prestigiosa, Time Magazine, dice, fotógrafo tal, tomado tal sitio, en realidad, no hay una foto, de Hiroshima, o de Vietnam, pero después, de la fotografía, estas fotografías, lo filtran de los computadores, de los computadores, y esperan que todo el mundo, tenga esa relación, pero Richard, después de ver esa foto, cualquiera se imagina, que la siguiente sería, una piscina con un vaso de whisky, porque realmente, después de ver esa fotografía, seguramente en Habana, están tomando ron, al lado de la piscina, y se puede tomar fotos también ahí, no, digamos, porque habría algo también, muy peligroso en este momento, y es, quedó afectado, Iván Márquez, y otros de Secretaría, por el síndrome del Caguán, en relación, por un estatus de vida, que serían los cabecillas, desde Manuel Marulanda, Mono Gojoy, andando en camionetas, cuatro por cuatro, cuatro por cuatro, y mostrando toda una ostentación, entonces, desde el Caguán para acá, tenemos otras FARC, una opulencia, una opulencia, lo que usted dice, que entre las castas, sobre todo, que haya, que haya un opulencia de las FARC, unas castas, unas castas, entre las FARC, la casta de los gómelos, ¿cómo golpea esto directamente, el tema de lo que son los diálogos, y la credibilidad en los diálogos, mucho se ha criticado, el discurso de las FARC, lo que han dicho, frente a las víctimas, que son intrascendentales, las propuestas que están haciendo, una de estas imágenes, que tanto golpea, todo lo que está golpeando, en este momento el proceso. Pues yo creo que, estoy de acuerdo con el general, esto derrumba realmente, ideológicamente, a los cabecillas, de las FARC, que están en este momento, negociando, la restitución de tierras, y un montón de cosas, también lo veíamos venir, con los actos, de terrorismo, que sucedieron, en las últimas semanas, los últimos secuestros, y las liberaciones, de hoy, bueno, todo esto, estaríamos hablando entonces, de esa nueva opulencia, de las FARC, y qué es lo que realmente, entonces, van a negociar, y cómo se van a desmonar, vamos a verlo, vamos a la pausa. el dominado, que realmente van a hacer, para poder cultivar. Vamos a la pausa, y cuando volvamos, seguimos abordando el tema a fondo, hagamos la pausa en 310. Gracias. Regresamos a 360, y aquí hay varios elementos, que vamos a seguir discutiendo, quiero ponerles de antes, a la de una vez, uno en la mesa, podemos volver sobre la foto, todas las veces que queramos, hasta que se acabe el programa, por supuesto, pero, hay un tema de fondo, esto también, qué nos dice, sobre nuestras relaciones con Venezuela, porque acá hay un punto fundamental también, y es decir, aquí, hemos empezado, a decir que Venezuela, es nuestro, aliado, en el sentido, de ayudarnos, en el proceso de paz, y todo lo demás, pero, y si el proceso fracasa, qué significa, que estos señores vuelven a Venezuela, a seguir llevando esta vida, esta vida opulencia, y además, desde allá, planificar los secuestros, los atentados, los carros bomba, y demás, eso es lo que vamos a tener. Yo pensaría, digamos, si reconocemos, que el presidente Chávez, uno de los últimos aspectos, que habló con Iván Márquez, es que no fueran a afectar, el proyecto bolivariano, uno lo que entendería, es que ellos tienen que ser, consecuentes, con esa iniciativa, o con esa instrucción, del presidente Chávez, firmar el acuerdo de paz, y, no más retaguardia estratégica, en Venezuela, no más retaguardia estratégica, en Venezuela, es decir, uno aspiraría, que después de Cuba, los van a recibir como políticos, no como guerrilleros, no aspiraría a eso, y lo otro que me llama la atención, es que, eso explicaría, en cierta forma, por qué hay cierta contradicción, Mauricio Jaramillo, y otros de secretariado, se sintieron muy incómodos, con el discurso, Iván Márquez en Oslo, lo vieron como distante, eso no era lo que se había tratado, en los cinco puntos, parece que es un poco de su estilo personal, prepotente, soberbio, y tiene estas expresiones, pero me preocupa hacia el futuro, de que siendo congresista, porque puede ser congresista, fue congresista, y ahora en la nueva etapa, puede volver a ser congresista, va a ser el congresista de la Harley, ¿no? Es decir, toda la comunidad, cuando él vaya a, cuando él vaya a Guadalvar, tuvimos un caso en Colombia, un congresista, que fue conocido como el congresista del combustible, que no tenía plata para pagar el combustible, ¿no? Y ya tenemos, digamos, un ícono, el congresista de la Harley, a partir del momento, me parece que, eso, deteriora, mucho el concepto de revolución, a esto que se está reclutando. ¿Qué es una revolución? Se regresa a lo mismo, y un cómico francés decía, que el capitalismo, era la explotación del hombre por el hombre, como se dice, pero el comunismo es el contrario, es decir, lo mismo, la explotación del hombre por el hombre. ¿Aquí se está reclutando? ¿Aquí se está el comunismo, no, pero se los pregunto, en esa perspectiva, se lo he mencionado al inicio, las FARC recluta niños, menores de edad, se los lleva a la guerra, a los 10 años, 12 años, menores de edad, los obligan a la guerra, secuestración, no solamente de... Sí, sí, secuestración. ¿Bajo qué discurso los llevan a la guerra, si esta es la imagen que usted ve? Mira, no de un guerrilla, estamos hablando de su máximo cabecilla al lado, desde el último tiempo, no son guerrillas, son terroristas, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué nos dice eso? No, o sea, es que, es lo que venimos hablando, realmente se cae de su peso, la ideología se cae de su peso, todo lo que han venido luchando, la lucha del comunismo, si realmente es su prepotencia, y es su estilo de ver la vida de ahora en adelante, pues realmente yo creo que es lo que tiene que hablar y negociar en este momento, en la mesa de diálogo, es cómo va a ser realmente su regreso, si su regreso tiene de una u otra forma la entrega de todos los niños que acabas de decir que están vinculados a la guerra, menores de edad, el desminado en las tierras cultivables que ellos mismos están proponiendo para reubicación de tierras, y la paz y la seguridad al interior del Estado. Pero si eso le cuesta una moto, vale la pena, se le regalará. Yo estoy viendo esto, yo estoy viendo esto un poquito diferente, yo creo que es un estilo, es una cuestión de estilos, yo creo que una fotografía es como una serie de capas, es una cosa como geológica, una fotografía existe sobre la otra, esta fotografía existe porque hay un proceso de paz, hay unos diálogos, si lo habíamos sacado hace un año, la gente, una foto ahí de, pero existe porque en este momento es exactamente esa imagen de la gente de la bacanería de Habana, y la bacanería de Oslo, que tiene la Tania con ellos, y es la bacana, que viene de la selva y está ahora... Se están quedando en unas mansiones... ...de bacanería, que son bacanos, yo creo, y eso contrasta con esas imágenes del grupo negociador colombiano, que andan muy serios, todos con corbatas, con maletines, y está un golpe... A ver Richard, pero es que estamos... Una nueva Colombia. A ver si las preguntas... Son elementos, a ver, son elementos, una cosa, el equipo negociador de Colombia representa un estado, un estado colombiano, esos señores representan supuestamente, vámoslo en terminología, a un movimiento campesino, usted lo ha dicho, a unos campesinos alzados en armas, cuando usted ve a este señor que no tiene ni barro en las botas, vestido con uniforme impecable, no lleva, se nota que ese señor no ha estado en combate general, usted lo dice, por lo menos hace una década, comiendo sabroso, está en Cuba tomando mojitos, en Venezuela anda en Harley-Davidson, ¿este señor representa una lucha campesina? ¿Ese señor representa unos campesinos alzados en armas? ¿Una lucha de clases? ¿Qué le va a decir? Antes que terminaba la guerra fría, andaban todos en Mercedes-Benz. Pero se cayó Rusia, 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 salvo que estemos en un proceso de glasnot en las FARC, ¿no? Sería bueno. Por esas características. Por eso. Pero hoy la pregunta es, ¿qué estará haciendo Pablo Catatumbo, que es el que reemplazó a Alfonso Cano en el Partido Comunista Clandestino de Colombia, el PS3, diciéndole a esa cantidad de jóvenes universitarios reclutados a partir del PS3, ¿qué es la revolución? ¿Qué es la revolución bolivariana? Es un muchacho con barba montado en una moto Harley, destruyamos las figuras del Che Guevara. A partir del momento coloquemos allá en donde colocan los íconos, en los establecimientos donde colocan los íconos revolucionarios, este es un revolucionario, es un hombre con un uniforme impecable, botas de caucho recién sacadas del almacén, y en una moto Harley. Pero es la imagen que tú ves en muchos pueblos de Colombia sin el uniforme. Es la misma imagen del paramilitar que también tiene la moto. Ah, bueno, pero entonces la FARC y paramilitar son lo mismo. Lo interesante acá es que hay una... ¿FAR y paramilitar son lo mismo? Es, es, exacto, sí, porque es el dinero. Sí. Ah, bueno. Porque es, es la, ya no es un discurso anti-yanqui, porque pues si fueran anti-yanquis sí les tocaría sacar la mula y caminar 18 horas a llegar al puerto. Richard, pero, 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 Richard, ¿sustemóloga, Richard? No, 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 no. ¿Richard, sustemóloga, FARC, un paramilitar? No, yo no creo, no, yo no creo que hay que tener botas sucias para representar a un grupo de campesinos. En Francia tuvimos a Jean-Baptiste Dumas, que era el millonario comunista, entonces uno puede representar los valores del comunismo o del socialismo teniendo las botas limpias. Filipe, Filipe, pero perdón, 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 le pregunto, ¿uno puede representar esos valores con botas Gucci, tomando whisky, viviendo en una mansión y representarlos igual o realmente lo representan? Yo no voy a opinar, yo no opino, pero Francia opinó. Es decir, que cuando estaba Dumas, todo el mundo hoy, el Partido Comunista, lo reconocía como uno de los líderes del partido, hasta fue gobernador, el equivalente. Entonces, no es un problema como esta vestida, él tenía hasta, como hacía, bengles como automóviles, entonces eso es el símbolo. Demos conclusiones a la conclusión, lo que dije al principio, 15 de febrero, día de la desilusión revolucionaria. Demos sus conclusiones, en 20 segundos. Un cambio de discurso total. Es la nueva, es el nuevo post-conflicto, es el look, es un tema de fashion, los fashionistas FARC, los FARC se volvieron hip, porque en este momento hay una intención de generar esa imagen, y no sabemos por qué. Si sería interesante, los medios en Colombia dirían por qué revelaron, o la Fiscaría, por qué en ese momento fuera útil mostrar esta imagen. Exacto. Vamos a seguirlo. ¿Tiene alguna trascendencia, o es solamente para generar odio y emociones enfrentadas con el tema de las FARC? Ahí están los puntos. Señores, Richard Remling, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y Carlos Botero, gracias también. Gracias, muchas gracias. General Jairo Delgado, gracias por aceptar la invitación. Y Filipe Colón, gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Tenemos una cita el lunes, a la misma hora, 8 p.m., aquí en Cable Noticias, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.